El encuentro de hoy es una clínica de autocultivo ampliada, ya que vamos a incluir al cannabis industrial para darle información a la gente de una industria pujante que se va a instalar en Montevideo, en el Uruguay, perdón. Se puede al aire libre, se puede en cualquier latitud, se puede en placares, lo que es una planta anual, lo que sí el fotoperiodo la hace florar o la hace crecer. Entonces cuando la trabajamos en interior, lo que hacemos es darle mayor cantidad de horas de luz, que es en un rango mínimo de 18 horas, para que crezca o vejete, como le decimos, y 12 horas para que flore. Y según la variedad va a ser el total de la floración de la planta y el estado vegetativo. Hay variedades que tardan 40 días en florar y hay otras que tardan 120 días. El autocultivo está prohibido en nuestro país, porque es que de igual forma ustedes realiza este tipo de actividades. Bueno, nosotros partimos de la base que el consumo en Uruguay es legal, tan legal que el juez tiene en cuenta una cantidad razonable para consumo personal. Para que el usuario llegue a esa cantidad razonable hay dos maneras posibles, o se la compra a un traficante o autocultiva. Nosotros pensamos que quien consume no debe contribuir con el narcotráfico, así que alentamos a los consumidores a autoabastecerse.